Bueno, vengo de familia totalmente YPFiana, empezando por mi abuelo, mi viejo abuelo, famoso potro, zambuesa en perforación, que lo conoce mucho la gente. Luego, bueno, mi viejo también de YPF, de producción, que gracias a Dios lo tengo vivo, tiene 85 años, también trabajaba en la parte de producción. Gracias a, bueno, con mala suerte, ¿no? Porque con un accidente muy grave, tuve que yo ingresar a YPF como sostén de familia, por ser el mayor. Tiempo muy complicado, tiempo donde el desarraigo era muy jodido. Bueno, yo ingresé a YPF en el año 1983. Estuve, me tocó ingresar en la zona de Rincón de los Sauces. Luego, bueno, de estar unos meses ahí, fuimos a la ciudad de Catriel. Tuvimos en Catriel, hicimos en Catriel dos años y algo. Luego volvimos nuevamente a Rincón de los Sauces, donde estuve más tiempo. Luego, Chosmalal, donde hicimos filo morado, portón. En la zona central estuve muy poco tiempo, unos cinco meses, donde estuvimos perforando el mangrullo y Los Bastos y Toledo. Haber trabajado en YPF fue un orgullo. La verdad que donde andaba YPF se fundaban pueblos como Rincón de los Sauces, como Plaza Huínco, el Cutralco, donde andaba YPF, la economía era muy importante para esas ciudades, digamos, porque se gastaba todo ahí. YPF era todo. Y la verdad es que una empresa del Estado como esa no creo que vaya a existir nuevamente. Se hacía directamente prácticamente todo, porque tenían sus tornerías, tenían sus talleres de motores 10, mecánica pesada, perfilaje, todo lo que puedo nombrar. Ese trabajo, yo creo que es el trabajo más pesado y duro, ingrato que puede llegar a haber para la época, donde no se paraba nunca, se trabajaban con turnos rotativos de 8 horas y con lluvia, viento, vientos más de 100 kilómetros, una zona de toda la que era Filo Morado, el portón. Yo, los malos recuerdos que tengo son las inclemencias del tiempo, porque es mucha verdad que pasábamos mucho frío, no había ropa térmica en esa época todavía. Usábamos unos famosos mamelucos de grafa, eso de carpa, que con la mugre de las maniobras, del lodo que juntaban, nos los pasaba el frío, digamos, pero después fue una escuela para nosotros porque nos inculcaron el tema del trabajo, había mucho compañerismo, se ayudaba la gente una con otra, todos colaboraban, así que la verdad que en ese sentido hay que sacarse sombreros con los viejos porque eran muy, muy trabajadores y te inculcaron eso, trabajar siempre. Es un honor haber trabajado en YPF, como dije. Bueno, la verdad que me da mucha nostalgia hablar de YPF. Gracias.